Hoy fue una premiación que hizo Volcánica Ciudad Parlante para todas las instituciones y las personas que de una u otra forma han apoyado este proyecto de jóvenes que viene desarrollando muchas estrategias para buscar la visibilidad, el desarrollo y acciones que puedan de alguna u otra forma convocar a los jóvenes. Entonces el día de hoy queremos por nuestra parte felicitar a Volcánica, sabemos que ha sido un proyecto que está desarrollando cosas interesantes, que está haciendo cosas nuevas, que llevan ya muchos años contribuyendo a los jóvenes del municipio de Paso para que haga arte, para que haga cultura, para que desarrollen cosas nuevas. Y sin duda cada grano de arena que dejamos los jóvenes o los jóvenes van a significar un mejor mañana y más ahora con este tema de la paz donde todos estos ejercicios de contribución a la juventud van a servir para el desarrollo de ellos. En el evento de hoy quisimos reconocer a esas personas que durante estos ocho años de nuestro programa Al Aire han aportado, digamos así, con su tiempo, con su magia, con sus talentos musicales, empresariales, teatrales. Toda la gente que ha participado durante estos ocho años, a esos empresarios que han creído en los jóvenes como esa base fundamental de cambiar a la sociedad. Y eso es lo que hemos querido hacer durante estos ocho años, ser un espacio que le abre esas puertas a esos jóvenes que quieren aportar. Las ganas de poder aportarle a nuestros jóvenes oportunidades, de generar cosas nuevas, de pasar del decir al hacer. Yo creo que Volcánica ha sido de esas instituciones que hacen y que día a día salen con sus programas contribuyendo a que los jóvenes sean más visibles. Realmente para nosotros es de mucho orgullo recibir este reconocimiento por parte de Volcánica. El reconocimiento se hace a todo el aporte cultural y empresarial que realiza la Convención Internacional de Comis de Paso. Porque es aquí, en este escenario, donde las personas pueden, uno, dar a conocer o intercambiar saberes con respecto a esta gran pasión que es la cultura del entretenimiento. El cine, la televisión, los videojuegos, etc. Y también pueden mostrar los productos que hacen. Para mí Volcánica ha sido una escuela. Ha sido una escuela en la que me ha enseñado muchas cosas. Muchas cosas felices, el ver triunfar a los muchachos, a mí me llena de mucho orgullo. Para mí Volcánica es el proyecto que digo, no, esto no hay que dejarlo morir. Esto hay que seguirlo cultivando. Este es el espacio que esos muchachos quieren, les gusta y en el que los muchachos pueden participar sin nosotros lucrarnos. Y sabiendo que ellos aquí van a tener siempre este espacio, este espacio que yo lo hago de todo corazón. Bueno, a todos los jóvenes, a todos los señores, a todas las señoras de cualquier religión, de cualquier clase social, de cualquier ideología política. Los invito para que nos miren en Volcánica todos los sábados a las 7 de la noche, los domingos a las 8 y 30 en el canal 32 de Telepasto. Y a través de nuestras redes sociales también. Ustedes nos encuentran como Volcánica 2016 en Vimeo y en Facebook como Volcánica Ciudad Parlante. Y los proyectos que ustedes quieren y quieran darlos a conocer, las puertas están abiertas aquí para ustedes. ¡Gracias!